Juan Pepe, ¿cómo estás? La primera carrera después de la caída en el inicio de la temporada, ¿cómo te sientes? Bien, contento de volver a estar aquí, de volver a estar con los compañeros, la competición, y bueno, la forma no es mala del todo, me faltará un poco de ritmo y para eso estamos aquí. El objetivo de esta semana es tener ritmo para la competición, pero ¿qué es el objetivo para el equipo? Sí, bueno, vemos a un Chicone con una forma muy buena, estaremos con él todo lo que pueda y bueno, el objetivo principal es coger ritmo para las carreras que vienen, pero también lo daré todo aquí. ¿Y para ti cuál es el plan aquí para tener ritmo? Y después, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues luego estaré en Vuelta País Vasco, pero el principal objetivo de este año es Tour de Francia, así que esperamos llegar bien ahí, para ello tenemos que estar bien aquí también, ¿no? Y para hoy, ¿qué tipo de carreras esperaste? ¿Es un sprint como los años pasados o es posible tener una carrera diferente? Sí, puede ser un sprint no masivo, como todos los años un grupo bastante grande, pero bueno, hay que ver cómo se da la carrera. ¿Es una oportunidad para la Vesturi? Bueno, tenemos a Vesturi a Mar, ¿no? Hoy creo que puede ser un buen día para Mar, el corredor local, lo probaremos con él y esperemos que salga bien. Muchas gracias. Gracias.